Mamá, mamá Mamá, mamá Que solo a ti te contaré Íbamos los dos En un gran barco de vapor En el que yo era capitán Hacia el país de la ilusión Y con orgullosa estabas tú Mamá, mamá Que bello sueño tuvo ayer Mis sueños infantiles empiezan a esfumar Y ya voy comprendiendo la vida de verdad Tengo tiempo, mucho tiempo Mamá, mamá Un triste sueño tuvo ayer Mamá, mamá Pues te voy a envejecer Quiero olvidar Aquel soldado y el vapor Ya nunca más te dejaré Y que Dios guarde siempre igual A la mejor de las mamás Mamá, mamá Un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me guardes tu mamá ¡Hasta tu mamá! Te voy a envejecer Y que me guarde siempre amén ¡Hasta tu mamá!